Todos tenemos dos caras aunque no lo acritas Yo no busco aplausos aunque otros los necesitan Damas y caballeros, señores y señoritas No soy lo que el hip hop quiere sino lo que necesita Hay cosas que no cuadran en gran parte de esa historia Tengo una escopeta debajo de la barra La primera polletazo la saco Nosotros dos también fueron Si nosotros no hemos hecho nada, lo has visto, joder He dicho claro Vámonos, Carlos Y a este llevado también Creo que lo habéis hecho Enrique Pastor Si Lo siento pero tiene usted que apagar el generador Hemos recibido quejas por el ruido Que yo me levanto a las 5 de la mañana Me están saboteando para que no pueda cargar mi coche eléctrico Lo que usted diga, pero hay unas normas de contaminación acústica Soy el alcalde Disculpe No le habías reconocido Hostia Tío, ¿tú te acuerdas de Maristas? ¿De Maristas? Me irás a empezar otra vez con tus historias raras, ¿verdad? No, no, no son historias raras Múvete sigilosamente y gírate a tu izquierda ¿Lo ves? Ya empezamos ¿Cómo me muevo sigilosamente? Coño, pues despacio, sin llamar la atención ¿Qué estás haciendo? ¿El robot? Coño, me has dicho que me mueva lentamente Pero no tan despacio Mira, ves aquel tío de ahí, el del suéter rojo Sí, lo veo ¿Qué pasa con él? ¿De verdad no te acuerdas de Juan Ortuño, el del colegio? ¿El del colegio? ¿De Maristas? Tío, hace 33 años de Maristas Un hijo de puta Se tira un pedazo de hijo de puta ¿Se encuentra bien? Dame algo si quieres y... Piérdete ¿Me puedo ayudar? ¡Qué susto, coño! Soy el cerrajero Me ha llamado Sí, soy el encargado de la discoteca Resulta que la puerta de abajo del sótano no me abre Y necesito a verla Me acompaña, por favor No hay cobertura ¿Hay alguien ahí? Soy un idealista Yo no venderé tu culo Para que mi cara sea portada de revista Me tengo que ir Lo siento ¡Mi padre! Las mentiras Son difíciles de averiguar Hola, soy Lucía Deja tu mensaje y en cuanto pueda te llamo Lucía, ¿nos vamos? ¿Sabes? Mañana cumple 18 años. ¡Pedro! Eso le da la fuerza a nuestra declaración. Pedro, él dice lo mismo que habéis sido vosotros. ¿Y ahora qué? ¿Vas a disparar? Cariño, por favor. Me encanta.